Las decimonovenas Jornadas de Actualización para Profesores HAP 2018 son una iniciativa de educación continua docente enfocado en la innovación y actualización de los contenidos del currículum. Más de 8.300 docentes de todo el país han estudiado con nosotros en estas jornadas de verano con los estándares de calidad de la Universidad de Chile. Gracias por ver el video.